Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Primero de todo, os queremos agradecer desde Vox Barcelona que hayáis venido a este acto. Realmente impresiona ver la sala totalmente llena para ver estos dos grandes ponentes. Y antes de comenzar esta conferencia en la que hablaremos cómo se ha convertido Barcelona en una zona de confort para los criminales, nos gustaría hacer un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en Barbade, asesinados, y también por los diez fallecidos en el incendio del edificio de Valencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Todos rogamos que bajéis la intensidad de vuestros teléfonos móviles, el ruido, lo que podáis tener, ponerlo en modo avión. Lo agradeceremos mucho para que así la conferencia sea todo un éxito, que no me cabe ninguna duda que lo será. Deciros, las políticas socialistas, comunistas y separatistas están siendo nefastas para nuestra ciudad, aquí en Barcelona. Y hoy tendremos a dos ponentes de lujo que nos explicarán qué consecuencias están teniendo dichas políticas para los ciudadanos de Barcelona. Comenzaremos con Sergio Macián de Grif, que es un diputado de Vox en Tarragona, disculpad. Es nuestro portavoz adjunto del Parlamento de Vox. Ejerció como abogado desde 1998 a 2010 cuando entró por oposición en el Cuerpo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Está casado, es padre de dos hijos y actualmente es portavoz de Vox en las comisiones de justicia y de interior. Y está desarrollando una gran labor en el Parlamento, plantando cara a la presidenta y a los separatistas, denunciando sin tapujos y con firmeza los problemas y las graves consecuencias de la inmigración ilegal y de la ocupación en Cataluña. Con todos vosotros, Sergio Macián. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir, ¿verdad? A nuestros cargos institucionales, nuestros cargos orgánicos, los afiliados, simpatizantes y también una mención especial, porque me consta, a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que estáis hoy aquí. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil, Mossos de Escuadra y Policías Locales. Me consta que seguís todos con muchísimo interés al que para mí es un maestro en estas cuestiones y que en el Parlamento, pues la verdad es que muchas veces reproducimos todo ese argumentario que ha creado Policía del siglo XXI. Bueno, a quienes, si les concediéramos la posibilidad de dirigir las políticas de seguridad de este país, desde luego otro vallón nos iba a cantar. Bueno, yo quería en primer lugar, y voy a ser muy breve porque aquí hemos venido a escuchar al maestro Manzanares, podría ser el Manzanares de la seguridad, hemos venido a escuchar a Samuel, pero yo os quería situar algunas coordenadas de cómo está la seguridad en Cataluña y sobre todo en Barcelona, que hemos convertido tristemente con esas políticas que ya vienen de antaño, del socialismo y tristemente aquí también del separatismo, en el paraíso de la delincuencia. Somos terreno abonado para la criminalidad y asistimos a un aumento exponencial de la delincuencia, más de la delincuencia más violenta. Y es un aumento exponencial no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino también desde un punto de vista cualitativo. Esto que vengo, o voy a decir, pues lo he repetido muchísimas veces y se lo he dicho al propio consejero de Interior. Nos hemos convertido en la región líder en violaciones. Por ejemplo, os digo que en 2022 fueron 755 denuncias en el portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Doblamos el número de denuncias que tienen, por ejemplo, otras comunidades de similar población como Madrid o como Andalucía. Esto en 2022, pero es que en 2023, en los nueve primeros meses, porque todavía no se ha cerrado el año, ya vamos por 1.219. Líderes también en ocupación ilegal. Sabéis, y aquí tenemos presente al presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación Ilegal. Me consta que ha venido a seguirnos. Bueno, os decía que somos líderes en violaciones, líderes en ocupación ilegal, líderes absolutamente en narcodelincuencia, con un montón de operaciones de todos los cuerpos de seguridad, especialmente Policía Nacional y Guardia Civil, que han incautado un montón de alijos en 2023. Parece que la delincuencia del Estrecho también va subiendo hacia aquí. Incautación de nueve lanchas, por ejemplo, en el Delta del Ebro y toneladas y toneladas en el Garraf, en Begur, en Mataró, etcétera, etcétera. Y líderes también, tristemente, en yihadismo. Somos la región con más operaciones antiyihadistas y con más detenciones de presuntos yihadistas. Por tanto, un escenario que de verdad a todo el mundo debería alarmar. Y además un incremento de delitos violentos, delitos que en otras épocas no se veían. Por ejemplo, tiroteos, ejecuciones en Saló, en muchos barrios de Barcelona, en Ubarris, en Guinardó, etcétera. Tiroteos en medio de la calle que a todo el mundo nos dejan absolutamente asombrados. Y bueno, nosotros pensamos en Vox que esto es consecuencia de unas políticas migratorias de puertas abiertas que han generado este grave problema que tenemos hoy en día, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de cohesión social, en materia de deterioro de los servicios públicos. Porque no es un problema de que uno sea extranjero o nacional, no es el problema. Ni siquiera es un problema de la inmigración, porque la inmigración bien gestionada es un activo positivo para cualquier país. Es un problema de que la inmigración masiva, la inmigración descontrolada, cuando se concentra en un espacio y en un periodo de tiempos muy determinados, pues genera esos problemas que digo de inseguridad y otras cuestiones. Y en materia de seguridad, pues además estas cuestiones vienen avaladas por los datos. Porque aquí hablamos de matemáticas, no hablamos de ideología. Son datos que facilita la propia Consejería de Interior y la propia Consejería de Justicia. Yo os voy a dar solamente algunos para que podamos enmarcar luego la conferencia de Samuel. Por ejemplo, en materia de detenidos, yo he hecho esa pregunta a la parlamentaria, al Gobierno de la Generalidad y resulta que, por ejemplo, en 2022, todavía no me han contestado a los de 2023, pero en 2022, redondeo, de 30.000 detenidos que hubo en Cataluña, 18.000 fueron extranjeros y 12.000 fueron españoles, fueron nacionales. Eso supone un porcentaje de criminalidad extranjera del 58,58%. Lo que se traduce, para que todo el mundo lo pueda entender, en que de cada 10 detenidos en Cataluña en el año 2022, seis eran extranjeros. Y también se puede dar ese otro dato en el ámbito de las prisiones. En el ámbito de las prisiones, el dato, os lo doy, es de ayer, el día 22 de febrero de 2024. En el año 2004, había en las prisiones catalanas 8.097 internos, de los cuales 4.072 eran extranjeros y 4.025 españoles. Por tanto, el 50,2% de los internos en los centros penitenciarios catalanes son extranjeros. Esto supone, y se traduce, si lo hacemos por centros penitenciarios, por ejemplo, que ese porcentaje aumenta. En el centro penitenciario de jóvenes, que es donde están desde los 18 hasta los 21, pero probable hasta los 25, el porcentaje aumenta hasta el 74%. Y si vamos por delitos, pues sorprende ver que los condenados por violación, el 82%, son extranjeros. En cuanto a asesinos de mujeres, el 52%. En cuanto a hurtos, el 63%. Y en tráfico de drogas, el 68%. Cuando uno piensa que la población extranjera en Cataluña es el 16,1%, según el IDESCAT, el Instituto de Estadística de Cataluña, pues resulta que la tasa de criminalidad de los extranjeros es un 7,32 veces superior a la tasa de criminalidad de los nacionales. Bueno, Vox es el único partido que denuncia esta realidad en Cataluña y en el resto de España. El único partido, ¿no? Y además es el único partido que propone medidas para luchar contra esta delincuencia extranjera. Es decir, lo que yo quería trasladar en esta pequeña charla es que hay alternativa. Hay alternativa a las políticas actuales y esa alternativa pasa por, yo lo tengo muy claro, pasaría porque Santiago Abascal estuviera en la Moncloa y porque este señor que tengo a mi vera fuera o ministro de Interior o secretario... O secretario... O secretario... Quizá Samuel te bastaría ser secretario de Estado de Seguridad o director general de la Policía. En cualquiera de esos escenarios, en una legislatura, revertiríamos la situación que tenemos actualmente. Yo tengo esa fe y por eso estoy en política y desde luego con las siglas que represento. Bien, ¿qué medidas hemos propuesto? Y con esto acabaré porque quiero dar paso a Samuel, ¿no? Pero hemos pedido cosas tan sencillas como la expulsión, por ejemplo, lo sabéis, de los delincuentes extranjeros. Es decir, aquellos que cometen delitos graves y de los que hacen del delito leve su forma de vida. O sea, hemos pedido el endurecimiento de las penas, hemos pedido planes para detectar zonas no-go. Aquí veo concejales de municipios en los que los tienen, en fin, esos barrios, esos guetos que ya se han consolidado. Hemos pedido la puesta a disposición de las brigadas provinciales de la Policía Nacional de todos aquellos inmigrantes ilegales que se encuentren. Que eso es una realidad que exigiría el cumplimiento de la ley de extranjería, pero no se hace. O también eliminar programa de ayudas a los inmigrantes ilegales. Aquí en Cataluña hay un programa que se llama ACOL, que es un programa específico dotado este año con 19 millones de euros para contratar inmigrantes ilegales. Como si no tuviéramos aquí una tasa de paro de en torno al 10% y en cuanto a los jóvenes de menos de 25 años del 20%. Y sin embargo, contratamos inmigrantes ilegales. Y os haría un apunte final sobre el Plan General de Seguridad. Sobre eso he discutido mucho. El Plan General de Seguridad es un documento, en fin, que ha de establecer las estrategias de seguridad en la comunidad autónoma. Nosotros hemos pedido 20 veces que incluya estrategias para luchar contra las nuevas formas de criminalidad importadas del extranjero, pero ni caso. Y os diré, en cambio, el plan actual que se ha aprobado este año pasado con retraso, porque ya lleva caducado un tiempo largo, es el plan del 22 al 25. Bueno, pues en este caso el Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales del Departamento de Interior fija en el documento que la prioridad del Plan General de Seguridad es introducir la perspectiva de género en las políticas de seguridad. Esa es la finalidad y con lo que pretenden luchar. Eso se traduce, por ejemplo, en campañas como la campaña contra la presión estética, que yo creo que a las mujeres esto os preocupa un montonazo, o una campaña que se tituló Seguridad y Urbanismo Feminista. Estos son un poquito los parámetros con los que quiere luchar la Generalidad de Cataluña. Bueno, dicho esto, pues yo creo que al ponente que ahora tendremos le quería formular dos preguntas. ¿Por qué cree él que Cataluña y sobre todo Barcelona se ha convertido en una zona de confort criminal? ¿Por qué va a ser o es ya la primera capital española rendida a la criminalidad? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, pues, bueno, pues cuáles serían para él las respuestas políticas y policiales para atender a esta realidad que si no le ponemos remedio, en breve será tarde, como ya ha pasado en otros países de Europa, como Suecia y otros países de nuestro entorno. Muchas gracias. Os dejo con Samuel Vázquez. Muchas gracias, Sergio. Pues vamos a pasar con nuestro invitado de hoy. Es de nosotros que Samuel Vázquez, que ha nacido en Mieres, en 1975. Ya lo ha dicho él antes, pero decimos el número exacto. Seis veces expedientado por Marlaska. Es el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Fue miembro durante dos décadas de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid. Es graduado en Criminología para la Universidad de Salamanca. Ha dedicado los últimos años a realizar estudios de modelos policiales comparados, escribiendo numerosos artículos de ciencia policial y participando en muchas ponencias por toda España. Es el autor conjuntamente con José Mavallejo del libro Don't Fuck the Police. ¿Por qué en España estamos perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen? Con todos ustedes, Samuel Vázquez. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, al parecer, ha sido solo un susto. No sé si una bajada de tensión o algo, para que todos nos quedemos tranquilos, porque si no parece que empieza esto ya con un poco de congoja. Gracias por la presentación. Gracias, Sergio. Sergio, para nosotros es... A ver, la lucha... ¿Se oye bien? Vale. La lucha de una policía para el siglo XXI, quiero que entendáis que es una lucha que no es una lucha sindical, con una liberación, que no es... Ojo, los sindicatos hacen una labor increíble, ¿vale? Es una lucha de nuestro tiempo libre, robado a nuestras familias, a nuestros hijos, con un coste enorme. No hay prácticamente nadie de la Junta Directiva que no esté expedientado. Hemos perdido muchas horas de sueño. Y claro... Todo tenía un objetivo, que es que esto solo se cambia desde la política. Impactar ahí era primordial. No sabéis lo que significa para nosotros escuchar ya en parlamentos, por ejemplo, cuando Sergio sube al Parlamento de Cataluña, que nuestro mensaje ha calado. Con Sergio lo teníamos muy fácil, porque es de los primeros políticos, digamos, de primer orden, que nos siguió, así que conoce nuestro proyecto perfectamente. Cada vez son más los que se suman. Yo quiero agradecer muchísimo a todos los cargos que estáis hoy aquí, tanto del Parlamento, del Ayuntamiento de Barcelona, sociedad civil, compañeros que hay muchos, incluso mandos que antes no venían a mis charlas. Creo que por aquí hay un inspector jefe a punto de ser comisario. Tiene que ser un tipo muy valiente, porque si no, no habría venido a escucharme a mí nunca. Entonces, este tipo de gente hay que localizarla, porque la necesitaremos el día que haya que cambiar las cosas. Mandos valientes hay, el problema es que no lo suelen dejar llegar a la cúspide de pirámide, donde se toman las estrategias. Así que, ¿qué voy a deciros? Esto es Barcelona y está la gente de pie. Me sabe mal que esté la gente de pie, pero para mí es un orgullo venir aquí un viernes, y pudiendo estar como podéis estar, tomando una cerveza, venir a escuchar esto. Os doy de corazón, de corazón, de corazón, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Las cuestiones técnicas no son muy fuertes. No, no toques nada, que creo que desde aquí puedo hacerlo. No son... No, no funciona. Para, 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 para. Te voy a contar una cosa. Mi mujer, mi mujer, que me conoce muy bien, me dijo, te voy a comprar algo para que, para las charlas. Como te conozco, solo tiene dos posiciones, arriba y abajo. Esto es para pasar pa' delante y pa' detrás. Se le olvidó a la mujer, falló de ella, no mío, decirle que hay que encenderlo antes. Entonces, por eso se ha producido este envite técnico, pero evidentemente es culpa de mi mujer, no mío. Que no me explico esto. Bien, normalmente la ponencia empieza de otra manera, pero vamos a improvisar un poco porque me ha hecho una pregunta Sergio, me ha dicho, pues, ¿cómo se conforman las zonas de confort criminal? Creo que me ha preguntado. ¿Cómo es la tercera diapositiva de la ponencia? Pues no pasará, empezamos por ahí, da igual por uno o por otro. ¿Cómo se conforman las zonas de confort criminal? Bueno, en el 2018 comparecí por primera vez en el Congreso de los Diputados. Allí fue donde anuncié lo que se venía. Nadie quería escucharlo, mucho menos el partido del gobierno, que era el Partido Popular en aquel momento. Si veis la comparecencia es evidente que hay una discusión entre la diputada del Partido Popular y yo. Hay otra diputada también del Partido Popular muy amable, mascando chicle, tirada en la silla como si fuera un PAF y diciéndome cosas del tipo, ¿qué sabrás tú? O frases de ese... Porque, claro, lo gobernaban ellos y entonces no se podía decir que en cuatro o cinco años íbamos a sucumbir criminalmente. Allí también anuncié en esa comparecencia que Barcelona sería la primera ciudad sin ley. Lo que tampoco gustó mucho porque básicamente allí había que, si te invitan a estos sitios, lo que tienes que ir a decir es que todo va bien y que si acaso hacen falta algunos pequeños cambios. Me lo dijeron en el pasillo, se acercaron unas diputadas, me dijeron, bueno, ya sabes que el modelo funciona y tal y sí, plantearás dos o tres cosas, dos o tres cambios. Y yo les dije, por supuesto, diputadas, ahora mismo voy a decir eso en cuanto me abran el micro. En cuanto me abran el micro, dije, esto es una basura, vamos a sucumbir, va todo mal y en unos años los índices de criminalidad violenta van a crecer exponencialmente por las caras. Yo creo que no gustó mucho el discurso. Bueno, sea como fuere, ¿por qué anunciamos que Barcelona sería la primera? Y que luego caería el resto, ¿vale? Pues es muy sencillo. Hay una diferencia entre no querer mirar, no querer ver, ser incompetente y ser connivente. Es decir, hay una diferencia entre tener una política criminal mala o tener una política pro-criminal. Y cuando la política es pro-criminal, la degradación ocurre mucho antes. Entonces, Barcelona tenía claramente, cuando yo fui al Congreso, los primeros años de Colau, esta política pro-criminal, de connivencia con una delincuencia que nosotros denominamos de alta frecuencia y baja intensidad. Esto no asusta en un principio a la ciudadanía porque precisamente es de baja intensidad. No asusta porque son manteros, son lateros, son ocupas, son hurteros. Bueno, al fin y al cabo, nadie tiene mucho miedo a eso. Bueno, es un error no focalizar las estrategias y los discursos en frenar eso. Es un error porque eso escala. Es un error porque si tú mismo eres connivente con eso, tú mismo estás creando un escenario, estás creando un contexto que nosotros denominamos zona de confort criminal. Que la has creado tú desde la política. Por tu incompetencia, por tu incomparecencia o por tu connivencia. Pero la has creado tú. Los criminales que están en un escalón por encima de estos criminales, los grupos criminales, las bandas, observan y dicen ahí nadie vigila. El nobody is watching, un poco derivado de la teoría del broken windows policing, la teoría de killing, bueno, del experimento de Cien Bardo, de las ventanas rotas, que es una de las teorías en criminología más famosas. Que si descuidas los primeros escenarios de degradación, los primeros escenarios de desorden, es cuestión de tiempo que eso escale. Cuando tú permites esos escenarios, estás mandando un mensaje claro. Ese mensaje tiene tres derivadas. Primero la reincidencia. Si yo puedo hacer esto que es ilegal y lo puedo hacer además delante de la alcaldesa, pues ¿por qué no seguir haciéndolo? ¿Qué sentido tiene ir a un bar a currar diez horas todos los días, levantarme a las seis de la mañana por mil doscientos euros? Si esto que estoy haciendo me da prácticamente el mismo dinero y está la alcaldesa aquí delante aplaudiéndome. Luego mal. La reincidencia es uno de los grandes monstruos que no sabemos frenar nuestra política criminal. Luego aparece la imitación. Hay otros chavales que dicen coño, mi compañero de pupitre está haciendo esto en esta casa ocupada, vende esto, era bastante más burro que yo en el colegio y tiene una Kawasaki y unos Nike Jordan. Yo estoy intentando sacarme una carrera, los fines de semana para pagarme la voy a un bar, trabajo quince horas poniendo copas, no me da para Nike Jordan, no te digo nada para Kawasaki, no me da para nada de nada. Es un chico joven, puede cometer errores. Le estamos planteando un escenario muy desigual. Trabaja, estudia, ¿para qué? No trabajes y no estudies, que hay políticos protegiendo, que ciertas actividades antisociales las puedes hacer y vas a conseguir tus mejores playeros, tu mejor moto en una pequeña porción de tiempo. Es un mensaje diabólico, es un mensaje diabólico al que se sucumbe por empatía. Cada vez habrá más jóvenes que quieran imitar esa conducta antisocial porque no tiene coste. No solo no tiene coste, sino que tiene recompensa. No solo no tiene recompensa, sino que se hacen connivencia con el poder político. Porque a los de la ocupas el ayuntamiento les pone el agua cuando no la luz. Y a los manteros y los lateros les permite sindicarse y los reciben en el ayuntamiento como voz autorizada a ese sindicato. A mí no me reciben. Pero a esto sí. Estás creando poco a poco un escenario de degradación, reincidencia, imitación, escalada. Si esto no tiene coste y tiene recompensa, ¿por qué no vamos a seguir subiendo? Después de los Nike Jordan vienen los Luka Doncic 2 y después de la Kawasaki viene un BMW. Forma parte de la juventud el querer ser cada vez un poco más. Bueno, la juventud es igual que el estadio de la vida. Pero la juventud más. Porque todavía no tienes nada y poco a poco ves que consigues cosas. La reincidencia es otro de esos grandes monstruos. De tal manera que esa casa ocupada donde Jordi tiraba al diábolo para arriba y no era muy peligroso y le podríamos dar el agua y la luz si acaso como conducta antisocial ya muy radical francés se fumaba un peta, un porro, no pasa nada, no pasa nada, nadie vigila. Los camellos dijeron ¿y por qué no voy a ir yo a vender droga allí? Si allí nadie vigila. Pues empezaron a vender droga. ¿Y los clientes de esa droga qué hicieron? Degradar tu barrio. Se paseaban por allí y a veces no tenían el dinero para conseguir la dosis. Así que pegaban un palo, sacaban la navaja y robo con violencia. Tu barrio cada vez más degradado. Cuando otros camellos vieron que aquello era una zona de confort criminal dijeron si este sí, ¿por qué yo no? Cada vez había más camellos. Empiezan las disputas por el territorio y la mercancía que son las dos grandes disputas de cualquier grupo criminal en el mundo. El territorio y la mercancía son finitos. Los grupos y las bandas criminales que quieren su trozo de pastel cada vez son más porque no hay coste. Como cada vez son más empiezan a disputarse. ¿Cómo se disputa esta gente la mercancía y el territorio? Jugando al Moos a puñaladas, a machetazos. Y luego también aparecen los disparos. En ciertos contextos, en función de la idiosincrasia de cada zona, esto puede todavía ir a peor. Porque ya no solo grupos criminales, también puede aparecer el terrorismo. ¿Y dónde mejor va a ir un terrorista que a un país donde se entra por la costa en una barca sin que nadie te diga nada, se entra por miles sin ningún control, donde te suben en un autobús, te llevan a un hotel de cuatro estrellas y apareces en Barcelona y en Barcelona qué mejor sitio si planeas algo malo que una casa ocupada. Ni tienes que dar DNI, ni tienes que firmar contrato, ni tienes que dejar registro o huella. Mi zona de confort criminal. Un tanto por ciento elevadísimo de los detenidos en Cataluña por terrorismo yihadista en los últimos años vivían en viviendas ocupadas. Hasta ese escenario de la parte de arriba se llega por la política pro-criminal en la parte de abajo, por el consentimiento de esos políticos que no hicieron caso, que llamaron alarmistas a los policías a pie de calle que decían esto no lo puede hacer usted, esto va a degradar el barrio, esto va a ir cada vez peor, que les llamaron cuando no fascistas, xenófobos, racistas, pues bueno, aquí te llaman absolutamente de todo. La etiquetación se ha convertido en algunos partidos políticos en la única prácticamente herramienta política. Así que la delincuencia común escala a crimen organizado y cuando no, a terrorismo. Ya has perdido barrios, ya has rendido tu ciudad. Puede que los números todavía cuadren, algún consejero espabilado que lo sepa manejar o algún concejal, pero ya os digo yo que la vida de vuestros hijos en ese territorio no va a ser en nada parecido a lo que fue vuestra vida. Los barrios, los territorios, las ciudades se degradan muy rápido. Por eso yo en el Congreso, en el 17, dije que Barcelona caería en 4 o 5 años. La política de Barcelona claramente nos llevaba a ese escenario. París se degradó en 20 años, Malmo, Marsella se degradaron entre 8 y 12 años. El mundo cambia muy rápido y lo que hoy es algo inverosímil, algo, tú eres un alarmista, no digas estas cosas, en nada te das cuenta que tu barrio ya no es tu barrio. Yo lo sabemos, frenar en la parte de abajo es muy difícil. El siguiente estadio que no conocemos en España pero sí conocen en otras latitudes, no deberíamos jugar con esto y Barbate nos escupe la cara de que ya estamos jugando con esto, es que este tipo de crimen organizado suele echarse en manos o ponerse al servicio de los actores políticos. para obtener la hegemonía. Son esos escenarios donde veis que la trama criminal ya no son solo criminales. Hay alcaldes, hay delegados del gobierno, hay policías y mandos policiales, hay países donde esto es una concatenación de hechos. Si os fijáis y vais a las noticias, veréis que en la zona del estrecho, en el campo de Gibraltar, en los últimos años, se han detenido a muchos más policías y mandos policiales que en otras zonas. Eso es jugar con fuego. Los grupos criminales nunca van a parar. Los grupos criminales siempre quieren seguir. Los grupos criminales no tienen la conciencia que tenemos nosotros de personas buenas, de personas sencillas, trabajadoras. No, 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 no. Ellos no tienen límites. No tienen límites. Ningún límite. Pueden pasar con su narco lancha por encima de la Zodiac y llevarse a dos compañeros por delante porque no tienen límites. Nosotros sí tenemos límites. Ellos no tienen límites. Y en ese no tener límites lo intentarán todo. Y cuanto más impunes se crean y más poder creen que tienen, más cerca, intentarán llegar más cerca de estos actores políticos para convertirse en hegemónicos. Si llegamos a ese estadio, estadios como Venezuela, por ejemplo, estoy definiendo prácticamente lo que ha sido la política en Venezuela en los últimos años, entonces revertir eso es dificilísimo porque ya todos los estadios donde se revierte eso están corrompidos. ¿Y cómo salimos de ahí? Salir de ahí es muy difícil. Se puede salir de este estadio en el que estamos ahora. Estamos en el tercer estadio, zona de confort criminal, a punto de aparecer las zonas no-go. Europa todavía tiene solución. En otros países parece que ya la han visto las orejas del huevo y están poniendo la solución. Hemos visto movimientos políticos evidentes en Francia, en Italia, en Suecia, en los países nórdicos, incluso Hispanoamérica parece que por primera vez está despertando y esto sucede por algo que me habréis oído ya en alguna ocasión que es muy básico que aquí todavía no ha llegado pero que llegarán cuatro o cinco años. Que llegarán cuatro o cinco años. Es que esto cada vez se va a degradar más. Las violaciones de las que hablabas, los números que dabas van a seguir subiendo. Los machetes y los grupos criminales van a seguir subiendo y las nuevas modalidades directivas. Todo va a ir a peor. Ojalá pudieras deciros otra cosa pero no puedo. Yo no engaño, no me gusta engañar a nadie. Todo va a ir a peor. Llegará un momento en el que el hartazgo de la gente sea tal que ya no habrá ideología política que valga. Yo dije en Bilbao hace unos años que los procesos de inmigración ilegal desbordados iban a ser una fábrica de deshacer independentistas. Esto en Cataluña yo creo que en algún partido político que ha mirado últimamente el mensaje ya se ve claramente. Hay escenarios como os dije antes a los que se llega muy rápido y hay que cuidar cuidar con todas nuestras fuerzas no intentar llegar a esos escenarios. En Europa parece que la voz de alarma sí que ha cuajado y aquí como no hemos tocado fondo como no estamos igual que está Francia como por mucho que Barcelona esté mal todavía no hay un Saint-Denis o ya lo hay pero todavía la gente no lo palpa todos los ciudadanos de Barcelona no lo saben no lo palpan todavía no les ha tocado sufrirlo a ellos llegará un momento en que las cifras sean tan altas la delincuencia sea tan alta que todo el mundo lo palpará por elementos cognitivos propios bien porque te roben a ti bien porque es que la hija de la pili lo han toqueteado en el metro bien porque al hijo del carnicero le han clavado un puñal todo el mundo ese es el momento donde la población despierta cambia la orientación de voto y entonces los políticos cambian el mensaje para no perder sus poltronas porque eso va a suceder y por qué va a suceder porque los seres humanos tenemos el instinto más básico más atávico de siglos y siglos que es el de protección de la prole innegociable en eso somos innegociables proteger a nuestros hijos por extensión a nuestras familias mayores padres hermanos es algo que no negociamos sobre todo a nuestros hijos cuando vemos eso en peligro reaccionamos y reaccionamos sin atender a ideología o condición ni partido por mucho que hayas sido que hayas convertido tu partido político como tu equipo de fútbol en una pasión la pasión se acaba en ese escenario no en la degradación económica las crisis económicas generan alternancias de poder pero los cambios abruptos en el poder solo vienen de la mano de la criminalidad Meloni no llega por una crisis económica en el 2008 en España la crisis económica genera alternancia el fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no llega por una crisis económica todo eso llega por el crimen cuando la gente se harta y aparece el instinto de protección de la pobre y ahí no negociamos siempre digo nadie mata ni muere porque le suban la gasolina todo el mundo mata y muere por sus hijos sin hacerse preguntas sin cuestionamientos éticos yo tengo tres el día que Dios quiera que no llegue nunca si llega yo mato y muero por mis hijos no me hago ninguna pregunta que me las haga luego el juez ninguna pregunta eso es un instinto y lo tenemos todos los que estamos en esta sala décadas de tranquilidad han hecho que ese instinto se apague se esconda hemos vivido muy bien es lo normal vivir muy bien si eres aficionado a la historia sabes que no ese escenario de vivir muy bien ya no existe ha cambiado ese instinto volverá a aflorar no le quepan la más mínima duda volverá a aflorar es algo que tenemos dentro estas décadas de tranquilidad han creado mucho niño progre mucho niño pacifista ¿verdad? y pacífico que dicen yo soy muy pacífico yo no me gusta nada las guerras que frase más estúpida la verdad que a quien le gusta una guerra que tontería me estás contando muchacho pero si vienen a invadirte a tu país pues tendrás que luchar ¿o qué haces? a ver no tiene tampoco mucha explicación pero bueno es que ellos son pacíficos ¿vale? tú no tú eres un fascista de mierda pero ellos ellos son pacíficos entonces les preguntas pero vale usted es Ione por ejemplo podríamos decirle ¿no? pero usted ¿qué capacidades tiene para la violencia? ¿usted ha pertenecido a alguna fuerza o cuerpo de seguridad? ¿maneja armas? ¿tiene licencia? ¿practica deportes de combate? ¿ha estado en una guerra? ¿capacidades para la violencia? Ninguna entonces usted no es pacífico usted es inofensivo hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro pacífico pacífico soy yo que sé manejar armas y no lo hago a no ser que sea en defensa de la vida de la vida propia o de la de terceros yo tengo opción y escojo usted no tiene opción si no tiene absolutamente ningún elemento que le permita utilizar la violencia ningún conocimiento de esto usted es inofensivo hemos creado una sociedad en Europa después de muchas décadas de tranquilidad de gente inofensiva la historia demuestra que las sociedades con gente inofensiva son enseguida conquistadas son enseguida depoperadas esto es una lección de historia entonces el París de Amnabur y la Bohemia no existen ya está no existen solo existen en los discos de Amnabur que tenía tu padre en los vinilos y ya está Sendenis no invita a cantar Amnabur ni la Bohemia ni Venecia ni absolutamente ninguna canción tenemos que prepararnos de otra forma tenemos que tener otras herramientas si queremos salir de esta si queremos salir de esta y el gen aflorará y si ustedes se dan cuenta todas estas cosas que aparecen ahora que no existían tipo desocupa tanta gente crítica desocupa no es más que el instinto racional de protección que alguien en este caso Dani Esteve ha descubierto antes que otros y decide si nadie me protege yo voy a protegerme y si nadie protege a estos que son más débiles voy a protegerles yo eso forma parte de ese instinto de momento ha aflorado muy poco incluso cuando aflora genera rechazo llegará un momento en que aflorará en la mayoría de la población y ese será el momento en el que la Magdalena Andersen de turno que lleva 30 años degradando criminalmente tu país gobernándolo dirá perdón es que se han creado sociedades paralelas dominadas por el crimen no hemos sabido integrar los procesos de inmigración pero hija pero si todo eso lo has creado tú se han creado no lo has creado tú ahora que no te vota nadie y ahora vas a ser implacable ahora ahora vas a ser implacable al jefe de policía de Malmo hace 20 años cuando se plantó y dijo lo que yo dije en el congreso señores esto es cuestión de 4 o 5 años vamos a perder la ciudad ustedes verán esto no hay quien lo soporte en 4 o 5 años perdemos la ciudad alarmista fascista racista lo echaron a patadas su mensaje lo ningunearon no salió ninguna prensa su mensaje lo anularon en España es peor porque nuestro gobierno no es de socialdemócratas es de comunistas independentistas anarquistas no sé cuántosistas y socialistas entonces a los que hicimos lo mismo que el jefe de la policía de Malmo no nos ningunearon no nos ocultaron nos persiguieron las tácticas sabéis de un comunista y de un socialdemócrata son distintas evidentemente y en cada país aplican pues lo suyo por eso sabíamos querido Sergio gracias siempre por trasladar nuestro mensaje al parlamento de momento rechazado frontalmente por la mayoría en breve esperemos que no y estoy seguro que va a ser que no tengo la certeza de que va a ser que no y por qué porque ese escenario esa zona de confort criminal son esa zona de confort criminal nos lleva a otro escenario bueno esto no me acuerdo muy bien cuál era esta diapositiva la voy a mirar ah vale bueno pues esto es la típica casa ocupada el entorno degradado del que os sabré al principio el mensaje de cariño hacia mi profesión y hacia los servidores públicos no han puesto un corazón esta vez pero bueno lo suelen poner y la típica bueno esto no es lo que pone vuestro lujo es nuestra miseria nuestras casas son trincheras vale esto es el mensaje juvenil por excelencia que llega al corazón sin pasar por la cabeza vale tú le pones esto a un chaval descelebrado y el chaval le dice que ir a ocupar porque yo soy un rebelde soy el nuevo Robin Hood no se da cuenta de que es un títere una marioneta de disidencia controlada en manos de clanes políticos ¿verdad? y estamos en Cataluña estamos en el mejor sitio para hablar de clanes políticos porque yo creo que desde la mafia italiania no sé si habrá habido escenarios políticos en Europa donde haya caído toda una familia siete o ocho miembros de la misma familia en un clan criminal eso desde la mafia italiania hasta Cataluña yo creo no recuerdo otro escenario bien y por qué hay que concentrarnos en frenar antes de que llegue el point break el punto límite porque lo siguiente son las zonas no go y ahí no queremos llegar algunos se creen que en España ya hay zonas no go pero todavía no las hay en los barrios en España todavía la policía entra cuando hay un aviso puede tardar un poco más o un poco menos pero un barrio no go una zona no go es una zona donde la policía no entra es decir para entrar hay que crear un dispositivo especial y crear ese dispositivo lleva tiempo por lo tanto nunca habrá una respuesta inmediata a una llamada del 091 o del 112 yo en 19 años de servicio siempre he hecho lo mismo como miembro de un grupo de respuesta que responder a llamadas del 112 o del 091 he respondido aproximadamente unas 6.000 y he respondido a todas nunca dejé ninguna sin responder mejor o peor porque al fin y al cabo yo tampoco soy el mejor policía del mundo pero siempre he intentado hacerlo lo mejor posible las zonas no go que si alguien es aficionado al cine y se quiere enterar o empapar de cómo se llega a ese escenario en términos de modelo policial de política criminal de cómo llegamos ahí pues yo creo que esta probablemente sea la política la película pues que más claramente define el escenario donde está Barcelona y hacia donde va Barcelona en los próximos 5 años como irá también Madrid detrás como irá Bilbao como irá Zaragoza viendo y entendiendo esta política esta película perdón estoy obsesionado con la política es que me tiene marlasca negro viendo y entendiendo esta película se puede llegar y a ver y a entender lo que va a pasar en las grandes ciudades españolas en los próximos años y si perteneces a mi mundo y has hecho lo que han hecho estos durante años y has estudiado como yo luego además en términos académicos criminología y has creado una asociación donde estudias modelos comparados y te has rodeado de gente que son auténticos genios apasionados de esta profesión como he hecho yo pues además de ver lo que va a pasar también puedes predecir o crear estrategias y crear un plan para que no pase para intentar revertirlo hay que echarle muchas horas tener mucha experiencia de campo y muchos conocimientos también académicos porque se necesita todo un líder policial es una mezcla de tres cosas un guerrero un monje y un académico guerrero porque esta es una profesión eminentemente especializada y empírica tienes que tener experiencia de campo nadie dejaría a su hijo que lo operara en un hospital donde el jefe de cirugía no hubiera operado nunca el jefe de cirugía es jefe de cirugía porque ha sacado muy buena nota porque tiene muchos estudios pero porque ha operado mil veces esta profesión es exactamente igual eminentemente especializada y empírica luego un académico porque en la vida hay que estudiar para todo en la vida hay que estudiar hay que tener conocimientos en la vida para todo hay que estudiar y un monje porque evidentemente esta es una profesión de ir un poco más allá de arriesgar un poco más de implicarte un poco más es una profesión donde cuando esto lo suelo contar como anécdota en las charlas y ya no es una anécdota el otro día se convirtió en una tragedia es una profesión donde a veces te despides de tus hijos con un beso pero ya nunca más los vas a volver a ver los dos compañeros míos de Barbate nunca más volverán a ver a sus hijos lamentablemente y algunos y algunos no nos vamos no vamos a parar y ya no soy solo yo ya hay más de uno si habéis visto por ejemplo la actuación de Agustín Leal del portavoz de Jucil estos días cada vez de más gente yo creo algunos no nos vamos a resignar a que esto quede así a que esto quede impure no puede ser no podemos tener un modelo policial donde un tipo da órdenes desde un teatro viendo Chirigotas y se la da a dos o tres tipos sobre el terreno que son los que de verdad saben lo que es subirse una lancha como cuando se puede uno subir una lancha hay que acabar con esto ya hay que acabar con esto inmediatamente y algunos no vamos a parar por muchos expedientes que nos habrán esto es así bien ¿qué es una zona no go? una zona no go es una zona donde se crea eso que la sueca esta que os digo llamó estado paralelo sociedad paralela en esta sociedad paralela por ausencia de autoridad porque el político de turno el actor político no ha sabido no ha sido un hombre fuerte sabe que mantener la autoridad tiene coste porque hay que utilizar la fuerza y en cuanto más degradado sea el ecosistema más fuerza tienes que utilizar que en el mensaje en el discurso del de enfrente va a ser violencia violencia policial violencia no sé qué eso tiene un coste político alto por lo tanto nadie quiere asumirlo hasta que aparece un hombre fuerte que por fin nos devuelve la esperanza a todos pero hasta que no aparezca ese hombre fuerte los barrios cada vez se degradan más las ciudades cada vez se degradan más se crean sociedades estados paralelos por ausencia de autoridad en esas sociedades o estados paralelos cuando la degradación ya es muy alta como antes dijimos también pueden participar policías jueces empresarios políticos hay que evitar como sea llegar a ese escenario porque es el escenario del que se vuelve muy mal y a veces ni se vuelve es el escenario si habéis leído El padrino de Mario Pucho habéis visto la típica escena donde el mafioso del barrio va al tendero va al comerciante va al autónomo al de la tienda y le dice a partir de ahora vas a pagarme una cantidad al mes para que te proteja y el tendero le dice para que me protejas a mí ¿de quién? y el mafioso dice de mí ese es el escenario de degradación donde todo ya todo está comprado todo está vendido un vecino normal y corriente no tiene ninguna esperanza de que se pueda hacer justicia ante cualquier cosa que le pueda pasar a sus hijos se ha abierto un debate el otro día en las redes sobre la salvajada que suponía para Bukele detener a la gente por llevar tatuajes decían claro que estupideces opinar sobre algo fuera de su contexto que estúpidos somos cuando opinamos algo desde la perspectiva nuestra occidental, europea ya hablo de la hispanidad de la conquista de América de cualquier cosa si no te pones allí ¿cómo vas a opinar de esto? claro uno en España puede pensar no es que este tipo detiene a gente porque se ha puesto aquí amor de madre o se ha puesto aquí yo que sé Mazinger Z no me no no me no en su país los tatuajes eran códigos de barras eran DNIs y además eran DNIs que aseguraban la pertenencia a una banda criminal armada porque ese tatuaje en concreto no lo podía llevar nadie que no perteneciera a esa banda so pena de muerte si tú te lo ponías sin ser de la banda te mataban por lo tanto ese tatuaje identificaba la pertenencia a un grupo criminal jamás habríamos acabado con ETA si no hubiéramos tenido el delito de pertenencia a una banda criminal que hay que esperar a que nos maten a los niños en los patios de los cuarteles hay que esperar a que pongan bombas para detener a la gente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos que esperar a que maten a nuestras familias para detenerles? si yo ya sé que este tipo es de la ETA no es que no ha hecho nada todavía coño pertenecer a la ETA ¿te parece poco? cuando Bukele detiene a la gente por llevar tatuajes está deteniendo a miembros de bandas criminales y tú dirás ¿y por qué se ponían el tatuaje? porque era una manera fácil de que te detuvieran claro pero es que todo de Salvador era una zona no go a mí me da la risa cuando dicen es que la democracia de Bukele ¿qué democracia de Bukele? antes de Bukele no había democracia ¿qué democracia en un sitio donde si tu hija sale al barrio a por el pan y un marero la ve le dice tú dentro de media hora en mi casa y si no está en su casa tu hija para ofrecerse sexualmente en media hora acaba con la cara marcada ¿qué democracia es esa? podrás criticar a Bukele por mil cosas seguro que se le puede criticar solo faltaba pero no hables de democracia antes de Bukele aquel escenario era de todo menos democrático y ahora una vez en el escenario de Bukele criticamos a Bukele lo que haya que criticarle y en aquel escenario de impunidad donde las sociedades paralelas habían creado una nueva autoridad en la zona porque los políticos abandonaron la autoridad renunciaron a imponerla por la fuerza esa nueva autoridad eran las bandas ¿y por qué se tatuaban? porque era su placa era su placa de policía este es mi tatuaje a mí no me toca a nadie como cuando un policía saca la placa a partir de ese momento estaba dotado de autoridad dentro de ese barrio él era el que mandaba no mandaba a la policía no mandaban los jueces mandaba a Esamara en ese barrio Esamara en ese otro Esa otra y esa era su placa Bukele pretende revertir esto ¿y qué dice? tengo 40.000 mareros ¿qué tengo que esperar a que me maten a 40.000 seres humanos en El Salvador? ¿para detenerles? ¿en serio? ¿quiénes son de la Mara Salvatrucha? todos los que lleven este tatuaje todos ¿quiénes son de la Mara? todos los que lleven este tatuaje todos ¿eran esos los que mataban y violaban? por los números parece que sí que tampoco se equivocó tanto porque los descensos en los homicidios y agresiones sexuales son las que son por lo tanto ¿podemos criticar a Bukele? solo faltaba ¿ha hecho cosas mal Bukele? solo faltaba ¿podría mejorarse lo que hace? sí ahora había democracia antes de Bukele ¿qué democracia va a haber? ¿qué democracia si en tu barrio el grupo que manda y ejerce autoridad son unos descerebrados de 17 años drogándose 18 años con un machete en la cintura que pueden hacerle lo que quieran a tu hija cuando vaya por el pan lo que quieran y nadie se va a atrever a ir a por ellos ¿qué democracia es esa? ahí no había ninguna democracia hasta que llegó Bukele y ahora si queréis criticamos a Bukele por tantas cosas que seguro que tiene muchas cosas para criticarle en Europa en Europa esta degradación la estamos viviendo por tres ítems primero procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo segundo inadaptación de la segunda y tercera generación esto lo crean las bandas latinas de Madrid y tercero globalización y tecnificación de la delincuencia ellos van siempre un paso por delante y nosotros seguimos teniendo un modelo policial para detener al Pierri y al Torete y al Vaquilla estos ya no existen están muertos ese tipo de delincuencia tampoco existe era una delincuencia criminal sí pero que tenía códigos el máquina baja en el barrio chino de Barcelona tenía códigos si le dabas el talego no te apuñalaba hoy en día te ven te rodean te tiran al suelo te lo quitan todo y después de quitártelo todo siguen pateándote en el suelo y espérate no te lo graben en un vídeo y te suban a Instagram incluso la delincuencia de los años 80 tenía códigos los códigos se han perdido absolutamente tenemos una nueva realidad criminal que no está relacionada con la heroína con la toma de cerveza con la digesta de cerveza no está relacionada con delincuentes que debido a esos excesos con la droga y el alcohol pesaban 60 kilos mojados nada de eso nada de eso tú si ves ahora gente en la calle la cultura actual nos lleva a jóvenes que tienen culto por el cuerpo culto por la alimentación culto por los gimnasios culto por los deportes de contacto jiu jitsu boxeo no son máquina baja por eso hay veces que dice mucha gente es que entre 5 policías y no podían con ese en el año 80 venía uno y claro porque en el año 80 ese hombre estaba dotado de autoridad entonces no necesitaba ni levantar la mano cuando llegaba él se producía esto que todos los que sois tetas aquí y trabajáis en la calle habréis dicho alguna vez cuando comunicáis el resultado de la intervención a la que os han mandado a la sala decís mire usted se resuelve con presencia hemos llegado y parece que la cosa se ha calmado cuántas veces se resuelve ya esto con presencia 9 de cada 10 en los años 80 cuando llegaba un policía un guardia civil un urbano un mosú ahora ahora llegas ves la pelea estás en la rotonda y tienes que quedarte en la rotonda y decir por la malla a ver si podéis venir dos o tres coches más cuando estemos juntos entramos a ver si con las luces si estos se asustan entras tres o cuatro coches y se asustan tienes que llamar a cuatro más bueno pues este es el escenario actual y aquí en Europa hemos llegado de manera diferente a otros sitios estos procesos de inmigración ilegal desbordada tienen un efecto los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente somos seres tribales tendemos a buscar a lo nuestro a los nuestros allí donde vamos se crean barrios concretos donde las dinámicas sociales occidentales las nuestras desaparecen ya no se respetan y se imponen nuevas dinámicas sociales imponen sus mundos en nuestros mundos en sus mundos la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social en el nuestro no tenemos el derecho romano en el suyo sí cuando vienen aquí no les obligamos obligamos si quieren quedarse aquí aceptar nuestra cultura nuestros usos sociales nuestras dinámicas sociales cuando no les obligamos a eso imponen los suyos y si se unen tribalmente son capaces de conquistar un barrio entero ¿tiene esto que ver con la nacionalidad? ¿con la raza? nada ¿es una persona nacida en Nigeria peor que yo por haber nacido en Nigeria? no ¿en Argentina? no ¿tengo yo algún problema en trabajar hombro con hombro con un senegalés? o con... ninguno si vienes aquí a currar hombro con hombro conmigo vamos a mejorar el país yo tenía un amigo bueno, no se llamaba Paco le llamamos Paco que era senegalés se mataba a currar el hombre de sol a sol bien, bienvenido el problema es que para llegar a ese escenario la inmigración tiene que ser controlada tenemos que saber quién llega de dónde llega y aceptar un número determinado cuando eso no sucede empiezan a entrar por miles no sabemos de dónde vienen somos incapaces de identificarlos y la ocurrencia del espabilado de turno el que me abre los expedientes a mí es subir los aviones y repartirlos por hoteles por el territorio nacional no sé si creerá que eso no va a tener consecuencias pero hay que ser tonto para creer que eso no va a tener consecuencias bueno, pues aquí el tonto llegó a ministro también os digo no sería el primero claro y probablemente no será el último tampoco bueno, la cuestión es que hay ciertos procesos que no se pueden gestionar tiene que ver con la nacionalidad no, con la raza no, tiene que ver con el origen de la cultura todo todo con el origen de la cultura todo y hasta que este mensaje no cale no tendremos soluciones y de momento no cala porque no ha calado fíjate que yo admiro a Ayuso y la considero probablemente la mejor presidenta de comunidad que hay en España pero hasta ella sale al Parlamento de Madrid a decir que no tiene nada que ver con el origen por favor hija por favor por favor vives en una comunidad tienes miles de chinos en tu comunidad algunos en régimen de semiesclavitud no me vengas con la pobreza yo he trabajado 20 años en Fuenlabrada en el polígono Cubo Calleja polígono de los chinos que llaman allí algunos los tienen encerrados en naves para que hagan alarmas duermen allí por las noches porque son mejores que la alarma es un régimen de semiesclavitud tienes miles ¿has visto muchos chinos formar bandas y agredir a mujeres sexualmente manada? ¿has visto muchos? ¿has visto a muchos crear grupos criminales para comentar robos con violencia? ¿has visto a muchos? ellos tienen sus propios delitos por ejemplo allí hacen muchos delitos los ricos de propiedad industrial pero cada uno en su idiosincrasia y esto hay que analizarlo señora esto hay que analizarlo y si se niega usted a analizarlo como ya le he dicho en varias ocasiones Madrid caerá igual que cayó Barcelona tardará unos años más pero Madrid caerá igual que cayó Barcelona porque el último que puede hacer un político es negar el problema negar el problema implica que no vas a buscar nunca estrategias para solucionarlo porque no hay problema si no hay problema ¿por qué voy a buscar estrategias? si el problema no existe negar el problema para un ciudadano para tu abuela para tu hijo es algo lo peor que nos puede pasar con los actores políticos bueno pues todavía prácticamente todos los partidos siguen negando que el origen de la cultura marcan todos los usos sociales y cuando recibes a las personas de una en una y de manera controlada puedes hacerles puedes implicarles en tu sociedad puedes transmitirles cuáles son tus dinámicas tu cultura y puedes lograr que se empapen de eso pero cuando vienen por miles es absolutamente imposible y eso como no va a tener impacto hombre si vienen de estados fallidos donde la violencia es un ítem fundamental para denomir conflictos y han creado un estado paralelo en tu propia ciudad en tu propia ciudad y tú que hacías mirar y llamar racista a este y fascista al otro pero que no funciona así que esto es así por naturaleza somos tribales por naturaleza el tipo que nos elimina del mundial en un penalti con Marruecos nació en Getafe ¿por qué he jugado a Marruecos? porque tiene allí su origen y su cultura se siente de allí es normal yo no tengo nada que reprocharle el tipo dice que más me da haber nacido en un hospital de Getafe yo soy marroquí lógico pero lo dice él ahora si lo digo yo soy un racista no tiene ningún sentido pues gobiernos asambleas enteras con este discurso ¿a quién perjudica más este discurso? a los inmigrantes que han venido de manera controlada a mejorar el país a currar de sol a sol hombro con hombro con nosotros y que me da igual que vengan de Senegal que de que de la China a mí me da exactamente igual porque yo sí que no soy racista yo no utilizo la raza para hacer política esos son los mayores perjudicados yo tengo en mi entorno ahí en donde vivo salimos con algunas parejas que son argentinos chilenos y ellos son los primeros perjudicados de las bandas latinas ¿quién va a tener más miedo a que su hijo caiga en las redes de una banda latina y acabe apuñalado que una mamá latina? ¿quién va a tener más miedo que esa? que encima ha venido aquí y tiene que levantarse a las 6 de la mañana y ir a limpiar habitaciones a un hotel hasta las 7 de la noche y por lo tanto no puede dedicarle a su hijo todo el tiempo que querría dedicarle ¿a quién estás perjudicando más con esa permisividad con los grupos criminales y la creación de bandas latinas? ¿al hijo de esta señora que viene de fuera y a esta señora que no vive que no duerme cuando su hijo no está en casa? esa es la mayor perjudicada pero claro tú como eres progre y buscas la alianza de civilizaciones que es una cosa rarísima yo no he visto nunca en la historia que las civilizaciones fuertes se aliaran por intereses momentáneos bueno, bien luego siempre compiten y una acaba con la otra eso es lo que nos demuestra la historia no sé dónde ha visto esta gente que las grandes civilizaciones se alían y se tiran así siglos y siglos los mayores perjudicados los que vienen incluso fíjate me voy a atrever a ir un paso más allá incluso hay gente que viene de manera ilegal que en cuanto llega aquí sabe y se somete a nuestros códigos a nuestra cultura y encuentra un hueco porque lo ha peleado y encuentra un hueco ese también será uno de los grandes perjudicados y este es un escenario que en España puerta de entrada de dos continentes o sabemos controlar o vamos directos al abismo no hay otra y si la única solución es que te insulten y te llamen racista por decir algo evidente evidente aquí ha subido la criminalidad y hay que analizar por qué ha subido si ha subido por patatas pues hay que criticar patatas si ha subido por lo que sea pues eso y si ha subido porque ha impactado un proceso de inmigración ilegal desbordado que no sabemos gestionar que no sabemos integrar y por lo tanto si ha esparcido pues hay que decirlo y hay que analizarlo nada que ver con la raza nada que ver con la nacionalidad nada pero el origen y la cultura marcan todos los usos sociales y ellos los analizamos o hacemos lo mismo con la violencia de género que es un ítem y no hay más que ítem a esta señora la han matado por ser mujer y ya está y machismo y heteropatriarcado y mujer y nada como burros pum pum y pum cualquier homicidio cualquier criminólogo sabe que es multifactorial hay que analizar todos los factores para llegar a las soluciones pues no si analizas cualquier otro factor a por este este que no levante la cabeza porque está claro que nosotros hemos construido un negocio político alrededor de este ítem y este negocio político mueve millones y estos millones implican cientos de cargos cargos que cobran dos mil tres mil cuatro mil cinco mil euros que en la vida privada con sus méritos y sus capacidades no cobrarían jamás y por lo tanto eso es ya un negocio y a las personas que viven de un negocio lo que menos les interesa es que el negocio acabe lo que menos les interesa a alguien que vive de un negocio cuando Paco abre un bar no abre un bar para cerrar al mes abre un bar para vivir toda la vida de ese bar y como tiene tres hijos quiere ampliar el negocio para dejarle un futuro mejor a sus hijos así que quiere que le vaya bien para comprar el bar de al lado los dramas no se pueden convertir en negocios porque si no los negocios tienden a perpetuarse y a expandirse y al final todo consiste en sostener problemas para mantener gigantescos presupuestos y aparecen leyes cuando tú dejas legislar auténticos analfabetos analfabetas y analfabetes cuando tú dejas legislar a este tipo de gente pues el resultado tampoco hace falta ser adivino ni un gran criminólogo si tú dejas al equipo de Irene Montero hacer una ley cuál va a ser el resultado de esa ley pues los resultados son más de 100 violadores escarcelados antes de tiempo y más de mil beneficiados por su maldita ley y aún así porque son arrogantes porque no solo son incultos es que son arrogantes se creen siempre superior a ti intelectualmente moralmente cuando al principio te dicen esto es un bulo de la extrema derecha no saldrá ningún violador a la calle perdona es que acaba de salir uno entonces son los policías que son unos fascistas y hay que cambiar el PC no mire la cuestión es que es un juez el que ha sentenciado esto la justicia heteropatriarcal es la que nos ha traído hasta aquí es culpa de todo el mundo menos del grupo de ignorantes que ha hecho la ley la inmigración ilegal desbordada es el primer ítem de ese se deriva otro ítem que es la gestión de la segunda y tercera generación aquí es donde tienen pánico las mamás y los papás inmigrantes que llegaron a este país a matarse a curar porque la primera generación de inmigración de un país la historia nos demuestra que suele ser gente que se viene a matar a currar en España esta primera generación pues son personas que habéis visto en bares suelen ser trabajos poco cualificados de baja cualificación son camareros hay tantísima gente que ha venido a portar su granito de arena a deslomarse esto suele ser habitual que la primera generación sea así venga de África venga de España en el caso la mayoría vino evidentemente de Hispana América porque en estos procesos de inmigración si saltan el charco donde van a venir los hispanoamericanos pues a España evidentemente pero esto tiene un problema las bandas latinas por ejemplo de Madrid son fruto de la mala gestión de la segunda y tercera generación la gente se cree que las bandas latinas vienen de Hispanoamérica mal llamada Latinoamérica pero bueno de Hispanoamérica no vienen de allí las bandas latinas nacen en Estados Unidos en Estados Unidos hay unos procesos de inmigración ilegal desbordados a mitad desde el siglo pasado a través de la frontera con México llegan a ciertas ciudades americanas sobre todo Los Ángeles son imposibles de gestionar esos procesos sucede lo mismo que está sucediendo en Europa la criminalidad aumenta exponencialmente se crean bandas nuevas autoridades en los barrios como las Maras llega un momento en que hay una serie de líderes norteamericanos sobre todo Los Ángeles un comisario un comisario un comisario de policía y un político que deciden empezar a repatriar oiga usted esto ya es insostenible todo el que delinca a su casa todo el que delinca repatriado claro ¿a quién repatriaron? a Hispanoamérica a los países hispanoamericanos a los miembros de las bandas criminales de Estados Unidos ¿qué hicieron cuando llegaron a El Salvador? ponerse a trabajar de fontaneros crear la Mara en El Salvador y ahí se crean las bandas latinas cuando saltan a Europa porque expanden mercancía y territorio ¿a dónde van a ir? ¿a Rusia? si son de El Salvador pues a España ¿a dónde van a ir? evidentemente y aquí vinieron ¿a quién captaron? ¿quién era el más fácil de captar? el hijo de la trabajadora que estaba 12 horas en un hotel haciendo habitaciones mientras su hijo que no tenía nadie en casa se iba al parque a conocer a su nueva familia la banda chicos vulnerables chicos que no tienen nada o lo que tienen lo tienen ganado con el esfuerzo de su mamá y su papá y que de repente ven a otro tipo de la misma edad que ellos que dicen mira mira que reloj tengo yo y mira mi móvil y mira mis zapatillas Nike Jordan la mamá currando 12 horas no conseguía las Nike Jordan se hizo miembro de la banda en dos semanas tenía las Nike Jordan no podemos culparles a ellos tampoco tenemos que culpar a la política pro criminal de muchos gobiernos que son los que crean esos escenarios y como son las 8 menos cuarto vamos a meternos un poco en tanto criticar tanto criticar pues a ver qué hay que hacer ¿no? antes que nada quiero que veáis un vídeo a ver si desde aquí me deja que me gusta poner esto va a ser más difícil porque hay que darle al play y los dos botones ya no sé si ya 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 San Fermines ¿puedes poner pause y play según te lo voy diciendo? pause y play pon pause bien San Fermines esto que ven ustedes aquí los sombreros rojos son una orquesta músicos la orquesta necesita armonía sosiego tranquilidad tienen una partitura un instrumento eso representa el orden dale ahí al play por favor al final por muy bueno que sea se acabas arrastrado por la mano ¿bien? y entre el orden y el caos ¿qué hay? ¿qué pretendemos explicar con esto? no hay espacio si ya dijo mi mujer que doy para dos cosas solo si tú crees que hay un espacio intermedio entre esto y esto es porque no sabes nada de crinología en el mismo momento que alguien este le dé un puñetazo a este o lo quite de aquí aquí ya se abre una brecha los compañeros un ejercicio natural instintivo tendrán a cerrar la brecha lo que abrirá una brecha más grande en el otro lado en cinco minutos antes eso sería una escena caótica veríais instrumentos volar por el cielo partituras gente tirando botellas caótica porque no hay espacios intermedios o sabes mantener la línea del orden o solo hay caos puede que tardes tres, cuatro, cinco años en descubrirlo pero lo vas a descubrir y esa línea de orden solo se mantiene con autoridad y la autoridad esa autoridad solo si se puede imponer por la fuerza si un político tiene miedo a imponer la autoridad por la fuerza porque van a salir vídeos de dos minutos cortados de policías imponiendo esa autoridad generalmente tergiversados y no sabe defender esas escenas ese político va a acabar rindiendo tu barrio va a acabar haciendo que tu ciudad se venza ese político no está a la altura del momento y las circunstancias ese político podía servir para la España de los años 90 incluso para la de principios de siglo donde la realidad criminal no había impactado como ha impactado ahora ese político en los escenarios actuales no sirve absolutamente para nada no hay espacios intermedios entre el orden y el caos ni hay una frase que le gusta mucho a Sergio proporcionalidad posible entre el bien y el mal entre el bien y el mal hay que ser enormemente desproporcionado a favor del bien ya está muchas gracias bueno pongo a veces esto de los lobos porque las bandas criminales son eso son lobos la banda el grupo que mata a un ciudadano a un chico de 16 años de Utah cuando va a ver el open de tenis de Nueva York y lo asesina viene la familia viene un niño la hermana papá mamá de Utah a Nueva York en el metro bajan les rodea una manada de personas allí se llamaban wolf packs todo está inventado ya wolf pack manada una wolf pack del metro de Nueva York les rodean intentan agredir a la madre y quitarle el bolso el niño defiende a su madre y es apuñalado hasta la muerte ese cadáver esa foto esa historia por lo que sea impacta en el pueblo norteamericano en el New York Post segundo periódico de Nueva York pone la foto del alcalde a toda página Dave Ditkins y un titular que dice Dave do something ese titular ocupa todas las estructuras norteamericanas que es Dave haz algo ya de una maldita vez esto es una ciudad en guerra y entonces aparece Giuliani Giuliani es el tipo que le dice al pueblo de Nueva York no os vengo a hablar de economía no me interesa porque en este estadio de degradación que os voy a hablar quién va a abrir aquí una tienda si te apuñalan por menos de nada entonces yo vengo a hablaros de que voy a acabar con estos como sea voy a acabar con estos efectivamente la gente vota Giuliani Giuliani llama a Bratton y se produce la reversión de un modelo criminal más exitosa que se ha dado en Occidente en el último siglo que es que una ciudad de 2.300 2.400 homicidios pasa a ser una ciudad de 300 en 5 años y las agresiones sexuales que se contaban por 8.000 al año se reducen en esos 5 años en un lustro aproximadamente en un 80% eso es un modelo de éxito aún así yo cuando nombro a los norteamericanos me critican mucho porque dicen pero si allí matan más que aquí usan más las armas que aquí yo la más que aquí ya claro sí sí pero porque es que no venimos del mismo sitio ellos vienen de una ciudad en guerra y van hacia una ciudad pacífica de hecho a finales de los 90 Nueva York ya era la ciudad de las grandes ciudades norteamericanas más pacífica con menos índices de criminalidad ellos vienen de aquí y van hacia aquí Europa viene de la Bohemia de Andabur en París y va hacia aquí entonces yo tengo que decir que este modelo es bueno porque este todavía no ha alcanzado a este no hombre no bajo ningún concepto es evidente que salvando las distancias que adaptándolo a nuestra idiosincrasia el modelo que funciona es este adaptándolo nos sirve todo ¿vale? nos sirve todo hay una cultura de armas un país construido en el Go West con un Colt en la cintura un Winchester en el caballo donde se parcelaba un trozo de terreno se decía esto es mío y a partir de ahora lo defiendo hasta con la vida y el que toque el trozo de terreno sin mi permiso propiedad privada se lleva un tiro eso es así se construyó Estados Unidos España no España venimos de Curro Jiménez y de otras cosas entonces hay que adaptar los modelos pero hay que entender lo que funciona y lo que no funciona la degradación siempre es lo mismo es la ausencia de autoridad y por lo tanto la creación de una autoridad paralela o nueva autoridad si vamos al modelo más exitoso de crimen organizado que son las mafias italoamericanas que llevaron esto hasta la excedencia controlaban ya alcaldes policías todo ¿verdad? ¿esto dónde nace? nace en Sicilia el mafiusi el mafiusi no era un tipo pobre no era un tipo desarraigado no era no el mafiusi era el chulo el guapo el fuerte el que estaba dispuesto a utilizar la violencia el tipo que generaba atracción en las mujeres y admiración en los hombres ese tipo que estaba dispuesto a utilizar la violencia esa isla en ese momento acababa de ser recuperada por Italia todavía no estaba la autoridad del estado presente los terratenientes necesitan cuidar de los maleantes sus tierras y a quién contratan a los tipos fuertes los gabelotti los que contratan como jefes de jefe de finca eran estos tipos fuertes a los que todo el mundo respetaba y tenía miedo estos tipos fuertes cuando se unen los unos con los otros acaban creando estos grupos criminales que trasladados a Estados Unidos serán la mafia italoamericana en Italia son los mafiosos italianos y en cada lugar es lo mismo pero con otra idiosincrasia si te vas a Nápoli a la Camorra los gamurri en Nápoli no se parecían nada a Sicilia los gamurri por ausencia de autoridad una ciudad que se estaban disputando en ese momento España y Francia ¿quiénes son los gamurri? los jiménez los cableantes el tipo tirado al monte con el caballo porque la idiosincrasia de Nápoles era diferente a la de Sicilia pero el tipo fuerte que imponía respeto cuando no hay autoridad por lo que sea por la circunstancia histórica que sea siempre aparece una autoridad paralela y esa autoridad paralela ¿quién la gana? siempre la gana el que esté más dispuesto a utilizar la violencia y de ahí el crimen se expande ¿qué necesitamos? necesitamos vamos a escenificar esto con barbate lo que necesitamos lo vamos a escenificar en los 10 minutos que nos quedan ¿verdad? porque hay una media hora de preguntas ¿no? pues lo vamos a escenificar con barbate si es que nos permite la voz y no se nos quiebra lo vamos a explicar con barbate en barbate hay una visita de un ministro como todo nuestro modelo está orientado a proteger discursos políticos y estructuras de poder no a proteger ciudadanos pues entonces alguien decide que el día que viene el ministro a decir que va a implementar el cuarto plan contra el narco de éxito probadísimo no sabemos dónde pero probadísimo el mismo día que el ministro dice eso alguien llama al delegado del gobierno a un político de turno y le dice oye hay narcolanchas haciendo trompos en el puerto de barbate el político entra en pánico dice hombre no podemos abrir los telediarios diciendo que el ministro ha estado en Cádiz vendiendo un plan contra el narco y que la imagen siguiente sean narcos haciendo trompos esto no puede ser esto no puede ser y como todo se dirige a proteger al poder político el actor político llama a otro actor el otro actor político llama al mando de la zona y el mando de la zona desde un teatro dice que se tiren al mar que hagan lo que puedan y esa decisión a pie de campo la asumen dos guardias civiles porque en la mentalidad de un guardia civil o un guardia civil como decía un artículo hace poco no se le puede decir haz lo que puedas a quien ha jurado servir hasta morir no le puedes decir haz lo que puedas que ridículo en la mentalidad de un político puede que no tenga importancia esa frase en la mentalidad de un guardia civil les voy a utilizar lo que tengo para hacer lo que mejor sea hacer esto es nosotros lo denominamos modelo de gestión y hasta que los políticos no entiendan que este modelo deba acabar ya y debemos transformarlo en un modelo operativo no hay nada que hacer da igual quien gobierne Ayuso, Ayusa o te das cuenta de que tenemos un problema en el modelo policial o no hay nada que hacer ¿qué es? ¿cuál es la diferencia entre un modelo de gestión y un modelo operativo? pues en un modelo operativo la decisión de si se sale o no se sale a ese puerto con esa lancha la toma efectivamente el policía de mayor grado de acción de entre los que se suban a la lancha ¿cuántos se van a subir? cuatro ¿quién es jerárquicamente el superior? un teniente pues usted decide porque es el teniente el que sabe cómo está la mar ¿cuáles son las características de las lanchas a las que se van a enfrentar? ¿cuáles son las características de las lanchas que Marlaska le ha facilitado a él para solucionar ese problema? ¿cómo está la mar? ¿cómo está la oscuridad el nivel de luz? es ese teniente eso no se sabe en un teatro y como es ese teniente en un modelo operativo la última decisión la toma ese teniente ustedes no saben la diferencia que hay para sus barrios y sus ciudades el hecho de que las decisiones estratégicas las tomen policías operativos o las tomen mandos de despacho no tienen ni idea ni idea por eso cuando me dicen la junta de seguridad de no sé dónde la junta de seguridad no vale para nada para absolutamente nada la junta de seguridad va a concejar un mando otro mando del otro cuerpo a contarse qué si llevan los tres metidos en el despacho toda la semana las juntas de seguridad solo valen si llevas a policías operativos a decirles lo que estos no saben las juntas de seguridad solo valen si incorporas a las líneas estratégicas las líneas de ejecución el Comstat que crea en Nueva York Bratton es eso en lugar de ir con un major el concejal de la zona otro major a una reunión Bratton dice no, no, no no porque ya llevo cinco reuniones así no y se acaban claro todavía aquí entonces vamos a hacer una cosa vamos a agrandar esto un poco entonces convoca a una junta de seguridad llama al fiscal llama a la prensa llama a policías de policía judicial llama a gente de los tetas del distrito donde vamos a hacer esa junta donde vamos a hacer esa junta en el Bronx llama a gente de los tetas del Bronx llama a detectives del Bronx es que vamos a ser 50 pues para que ir a una esta más amplia y van todos allí y cuando el major de la zona que como dijo Bratton quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución por eso yo siempre digo que si queremos revertir el modelo el 70-80% de los mandos policiales que había no nos van a servir hay un 30-40% que seguramente sí hay que descubrirles pero hay gran parte sobre todo de los que han llegado a la cúspide de pirámide que no entonces cuando Bratton hace esto se produce una renovación en la escala de mando de la policía de Nueva York en muy pocos años porque se van la mayoría sabéis que en Estados Unidos no hay funcionarios se firma un contrato de 20 años con la policía tienes una pensión con los 20 años se amplía cada 5 25-30-35-40 hasta llegar a la pensión máxima si sirves 40 pero ahí hay mucha movilidad la gente se va se va a otros trabajos y los mayores tenían años suficientes para irse y se van muchos por esto porque llega el día del Comstad y Bratton y Mapple y Anemone los que cambiaron el modelo le preguntan a ver usted en su distrito ha habido no sé cuántos robos de coches y se han aumentado un 300% ¿qué ha pasado? ¿dónde y cómo? ¿y qué hace el mando? pues darle lo que se hace aquí en la Junta de Seguridad mire tengo aquí apuntado que hemos hecho 12 detenidos más que tal y que igual nada números números y entonces Bratton le da la palabra al tipo de la zona y al detective de la zona de robos y al Z de la zona ¿y vosotros qué decís? y dice mire este señor le ha dicho que se han aumentado un 20% las detenciones es verdad pero las detenciones se han aumentado en esta zona del Bronx en el sur y los robos con vehículos están dándose en el norte aquí lo que estamos alimentando o aumentando son las detenciones por hurtos el impacto en las bandas de robos con vehículos es cero estamos haciendo una mierda eso hasta ese momento en Nueva York era imposible de oír y en España hoy es imposible de oír ¿quién va a meter a un policía de la calle en una junta de seguridad? no lo mete nadie, claro entonces en la junta de seguridad el discurso siempre es el mismo un discurso estadístico pero el problema es que la estadística del sistema estadístico de criminalidad en España no sirve no sirve para reflejar la realidad criminal que hay en una zona y tampoco sirve para conocer las necesidades de seguridad de esa zona es un engaño es un insulto a la inteligencia de hecho nuestro sistema cambiar un modelo de gestión por un operativo es primordial la sociedad demanda ya un policía a nivel a nivel externo y de operaciones demanda un policía decisor y para que un policía de la calle sea decisor tiene que tener dos cosas información y formación el policía de la calle ahora mismo de tu barrio es el que menos información tiene y no tiene prácticamente ninguna formación a no ser la que se pague de su bolsillo este tipo de policías son los que tenemos que encontrar sin embargo nuestro modelo todavía hoy a nivel interno de gestión premia al policía ejecutor al policía que obedece las órdenes sin cuestionarlas ese policía que obedece sin cuestionar las órdenes ese no necesita ni formación ni formación no necesita nada ese necesita contentar al político de turno es decir viene Marlaska no puede haber narcolanchas haz lo que te dé la gana sal ahí y haz lo que puedas transformar modelo de gestión en modelo operativo buscar policías decisores y no ejecutores por último ¿por qué había tanto empeño en sacar a aquellos narcolanchas? precisamente porque este modelo que hablo de proteger estructuras de poder y discursos políticos es un modelo que está dirigido y orientado a hacerte creer que estás seguro no a darte seguridad por eso Locón no cuadraba en los planes de algunos ¿qué ha pasado? ¿he sido yo? no, no ¿es Adoclau? ah bueno bueno si si ustedes si ustedes si ustedes ven a su lado a una persona a la que no conocen de nada y tiene un móvil en la mano pregúntenle o avísenme que probablemente sea de asuntos internos y me interesa saberlo ¿vale? entonces modelo operativo carrera horizontal tenemos que desplegar una carrera horizontal de especialistas actualmente la carrera horizontal está anulada por la carrera vertical por la jerarquía de tal manera que un tipo que lleva 20 años investigando robos en Barcelona si es policía de escala básica no manda nada y las decisiones estratégicas las manda su jefe que a lo mejor viene de estar 20 años en extranjería y no sabe absolutamente nada de robos pero ha ascendido a comisario a espectro jefe a lo que sea y se pone a dar órdenes al de robo esto por ejemplo Bratton también lo cambió en Nueva York un detective de primera en Estados Unidos hay tres tipos que no se ha presentado una fase de ascenso nunca no es un rank detective aunque las películas españolas lo traduzcan por inspector porque tenemos complejo de inferioridad no es un inspector es un policía no se ha presentado una fase de ascenso nunca pero que el tipo igual lleva 20 años investigando robos de automóviles en el Bronx sabe más que nadie de los robos de automóviles en el Bronx ese tipo cobra lo mismo que un lieutenant en España que un inspector jefe ¿alguien se imagina en España un policía de escala básica cobrado lo mismo que un inspector jefe? le da la cadena de mando un patatús bueno pues allí Bratton dijo no mire disculpe yo para encontrar un comisario o un inspector jefe solo tengo que abrir un concurso de oposición se presentan 10 gana al mejor pero ¿dónde encuentro yo un tipo que lleve 20 años investigando robos de vehículos en el Bronx? me lo dice usted ¿lo conoce? ¿le conoce? pues como no le conoce hay que pagarle a este bien para que nosotros vaya eso es el desarrollo de una carrera horizontal en España no existe los especialistas están absolutamente anulados por los jerarcas esto al que conoce el 11M sabe todo lo que implicó el que conoce la preponderancia de la jerarquía sobre la carrera horizontal en la policía sabe todo lo que implicó el día de los atentados de Atocha carrera horizontal política de recursos humanos no puede ser que hoy en día llegas a cualquier comisaría en España y no hay ningún concurso de méritos para llegar a ningún sitio tú llegas a mi comisaría y el que entra a policía judicial lo decide un mando nunca he visto a mi comisaría un concurso de méritos para acceder a una brigada nunca absolutamente nunca y además si haces lo que hizo la inspectora jefe de la comisaría de centro la inspectora jefe de seguridad ciudadana respetada por todos sus policías en una de las comisarías más duras de España cuando le llamó el jefe superior y le dijo viene el hijo de no sé quién tienes que metérmelo en los Zetas o en los Focus no sé dónde lo quería meter y la señora jefa digna como tiene que ser dignificando el uniforme le dijo señor con el debido respeto y subordinación señor jefe superior aquí hay gente que lleva dos años espapándose calabozos custodias y calabozos y que me ha pedido ya hace dos años en una minuta entrar a los Focus por lo tanto sería una falta de respeto meter al hijo de su amigo así que el hijo de su amigo se va a ir a custodias y calabozos al mes la fulminaron y esto es lo que hay y entre que las decisiones las tome esa inspectora jefa o las tome el jefe superior de policía de Madrid o cualquier otro mando escogido por libre designación política no saben ustedes la diferencia no saben ustedes la diferencia la diferencia es enorme como me han dicho que media hora para preguntas y a las dos y media me tengo que ir corriendo para coger un tren les agradezco enormemente la presencia siento los que han estado de pie pero para mí como comprenderéis es un orgullo que esto se haya llenado en Barcelona gracias a Vox Barcelona por el empeño gracias Gonzalo gracias Jorge gracias gracias Jorge por todo gracias por el trabajo gracias por el empeño Gonzalo en que se oiga o se escuche aquello que nadie quiere que se oiga y se escuche ha sido un placer muchísimas gracias aplausos